¿Qué tal? En este video vamos a revisar un ejemplo que hicimos en clase donde tenemos, para empezar hay que identificar que es un mecanismo de 3 barras y no de 4 eso podría causar algunas confusiones la diferencia con el mecanismo manivela-corredera que hemos visto anteriormente de 4 barras es que ahí la corredera tiene un movimiento relativo con respecto a la tierra y aquí el eslabón 2 trae la corredera incluida y el movimiento relativo se da precisamente entre el eslabón 2 y la tierra es una diferencia sutil pero existente entonces este es un mecanismo de 3 barras si recuerdas cuando vimos la ecuación de Grubler donde fuimos de atrás para adelante identificando el mínimo número de eslabones que podíamos tener en un mecanismo útil porque también el de 2 eslabones pues es un mecanismo pero la verdad es que no sirve para poco entonces decíamos un mecanismo útil que tenga solamente juntas de revoluta cuantos eslabones tiene y llegamos al número de 4 solo que aquí nota que no todas son las juntas de revoluta o no todas las juntas son de revoluta de hecho tenemos aquí una semijunta en D que es lo que hace si la contamos como una junta típica de corredera entonces tendríamos 3 eslabones menos 2 en esa ecuación de Grubler déjame déjame escribirlo ahora si la movilidad sería igual a 3 que multiplica a 3 eslabones menos 1 menos 2 veces el número de juntas de tipo 1 si la contamos como juntas de tipo 1 tendría 3 y entonces la movilidad sería 0 si lo hiciera así verdad pero resulta que ahí en D tenemos una semijunta así que aquí voy a poner menos 2 por 2 que son las juntas de revoluta menos 1 si por una semijunta y entonces nos va a dar ya tenemos 6 menos 5 nos da 1 si así que si tiene movilidad lo cual ya sabemos verdad intuitivamente porque es una semijunta porque me permite tanto la rotación como la traslación entonces no es como una como una revoluta que únicamente me permite el giro verdad ok pero me evita las dos traslaciones en el plano bueno dicho eso ahora vamos a realizar un diagrama de lazo vectorial que tienes tú por aquí verdad en donde bueno puedes ver que aquí le traté de dibujar el eslabón 3 va desde este punto hasta acá si aquí tengo una junta que al mismo tiempo es revoluta y también es una corredera si y aquí tengo y por eso es mi junta y aquí tengo otra revoluta si entonces el eslabón 3 va desde como le estamos llamando desde creo que aquí es P bueno ya está marcado y déjame moverme un poco más si para ponerle sus letras acá le llamamos A B y luego D verdad D va a ser aquí ok y finalmente el punto P lo que va pasando en nuestro eslabón 3 siempre mide lo mismo lo que va cambiando es la distancia que tiene a la que le llamamos B en la figura de la izquierda desde el punto B hasta el punto D si bueno dicho eso cuando hacemos nuestro lazo vectorial en realidad trabajamos con el lazo que yo dibujé aquí donde la distancia R3 es variable si aquí el lazo vectorial cierra otra manera de hacerlo sería extender un vector que va desde B hasta P y luego tirar un vector que va desde A hasta P también si pero en ese caso tendría dos vectores bueno en ese caso el vector que va desde A hasta P tendría una longitud variable mientras que el vector que va desde B a P pues ya sabemos que es constante entonces lo puedes resolver de esas dos maneras yo utilicé el lazo que creo que es más sencillo que es el que tenemos ahí modelado y bueno ahí tengo también marcados los ángulos y déjame enfatizar esto tú puedes preferir hacer o medir los ángulos de la manera que tú quieras pero si es que quieres utilizar el método del lazo vectorial entonces los vas a tener que medir desde la cola de cada vector y midiendo siempre desde el eje X positivo y por eso theta 3 está ahí ¿verdad? y eso es algo que a veces a los estudiantes les cuesta trabajo aceptar creo que es más un tema de no pero ¿por qué no medimos el ángulo complementario ¿verdad? es decir a mí me gustaría medirlo así bueno si es que lo quieres medir así pues entonces no esperes que los resultados sean correctos ¿verdad? ¿sí? porque cuando lo mides desde el eje X positivo como lo tengo indicado vas a obtener no solamente la dirección sino el sentido correcto ¿sí? y eso va a influir en los valores de los cosenos y los senos ¿sale? cuando lo mides de la forma que tú preferirías ¿verdad? con el ángulo quizás complementario el ángulo pequeñito ahí entonces tú eres el responsable de ponerle el signo positivo o negativo a cada uno de los componentes de acuerdo al ángulo que tienes por ahí ¿sale? y de observar si en frente está el coseno si al lado tienes el cateto opuesto etcétera etcétera entonces a mí me gusta mucho enfatizar el método de lazo vectorial porque creo que en este tipo de problemas es una receta que funciona siempre ¿verdad? si hiciste bien tu lazo vectorial y si indicaste bien los ángulos en la mayoría de las ocasiones ¿sí? nos va a dar buenos resultados al menos en los en la mayoría de los problemas que yo resuelto ¿sí? bueno dicho eso voy a borrar aquí oh y esa puntita a lo mejor no la puedo quitar ahí está ¿sale? eso fue lo más difícil de este tutorial bueno no voy a comenzar desde la generación del lazo vectorial o la ecuación uno ¿verdad? que representa en términos matemáticos el lazo gráfico que tengo a la izquierda ¿sí? porque eso ya lo sabemos hacer lo hemos hecho al menos ¿sí? al menos en cinco problemas distintos ¿verdad? entonces me estoy adelantando con toda la parte del análisis de posición aquí te estoy indicando algunas características importantes ¿verdad? como por ejemplo que si el ángulo a como tengo el vector r1 el ángulo mide cero bueno pues por ahí vas a ver que r coseno de cero pues va a ser uno y entonces nada más me va a quedar r1 pero en la ecuación 2 en la de y va a desaparecer todo ese término ¿sí? sin embargo nos queda un conjunto de dos ecuaciones y dos incógnitas que son no lineales ¿sí? no es fácil de encontrar los ángulos teta 2 y teta 3 como sucede también con el mecanismo de 4 barras ¿verdad? ¿sí? que solamente tiene revolutas entonces en lugar de complicarnos la vida tratando de resolver esas dos ecuaciones no lineales pues lo que podemos hacer es recordar o acudir a todo nuestro bagaje ¿verdad? matemático que en realidad aquí es relativamente sencillo que tiene que ver con la trigonometría y me estoy refiriendo a la ley de los cosenos ¿verdad? ¿sí? fíjate que si yo quisiera trabajar con las ecuaciones 1 y 2 elevarlas al cuadrado etcétera etcétera llegaríamos más estoy seguro que eventualmente llegaríamos a la ley de los cosenos ¿sale? ¿cuál es esa ley de los cosenos? por si no te acuerdas ¿sí? nos dice que en un triángulo cualquiera ¿verdad? no tiene que ser rectángulo como el que tenemos aquí del lado izquierdo en donde conozco R1 y R2 que son dos distancias fijas o dimensiones que no varían puedo encontrar la dimensión R3 conociendo el ángulo que hay entre esos dos esos dos lados que forman el ángulo es decir si yo conozco el ángulo que hay entre B, A, D puedo encontrar el valor de B B minúscula como lo tenemos ahí indicado ¿sí? así que esa fórmula me dice aquí la tengo mira me dice que la longitud del la longitud del del lado del triángulo que tengo enfrente va a ser igual a las longitudes al cuadrado bueno al cuadrado todo va a ser igual a las longitudes de los lados menos dos veces las longitudes multiplicadas por el coseno de ese ángulo así que si yo conozco ese ángulo pues puedo encontrar el valor que andamos buscando que nuestro lazo vectorial es precisamente R3 ¿sale? así que R3 no la sacamos de las ecuaciones 1 y 2 sino nos encontramos o lo encontramos a partir de trigonometría y luego ya puedo ir a la ecuación 2 ¿sí? si conozco R3 pues ya voy a tener y conozco T2 conozco R2 y el seno de T2 pues lo sustituyo en la ecuación 2 y encuentro muy fácilmente el ángulo T3 ¿sale? entonces eso nos da como resultado la ecuación 4 bueno si quieres como en este problema nos dieron arbitrariamente un valor del ángulo que es T2 es igual a 120 podemos calcular cuánto da el ángulo bueno primero R3 ¿sí? y luego T3 en función de ese ángulo de entrada T2 y eso nos da .217 que son 217 milímetros y menos 23.413 cuando me da esto la calculadora pues yo entiendo que me está dando el ángulo complementario a 300 bueno al ángulo que ando buscando ¿sí? precisamente me dio el ángulo pequeñito ¿verdad? ¿sale? y lo que voy a hacer a partir de aquí es que voy a definir que mi ángulo T3 de hecho aquí le voy a poner T3' ¿verdad? ¿sale? para luego poder decir que T3 es igual a 360 menos este ángulo y eso me da 336 podríamos trabajar con un 336.6 grados ¿sale? entonces por acá los voy a escribir .6 grados muy bien que luego en radianas pues ya me da este valor ¿sale? muy bien seguimos avanzando lo único que hice fue traerme mis ecuaciones de posición para poder derivar adecuadamente ¿sí? sin tener que ir arriba y luego bajar otra vez ¿verdad? y tenerlas aquí muy enfrente o muy cerca ¿verdad? entonces lo que voy a hacer ahora incluso es ponerlas todavía más a la vista para que podamos hacer juntos las derivaciones ¿verdad? ¿sí? vamos entonces al análisis de velocidad y aquí se lo voy a poner mira análisis de velocidad y luego nos vamos por acá y le ponemos pues un un titulito ¿verdad? ¿sale? entonces aquí va el análisis de posición bueno aquí comienza ¿verdad? análisis de posición y también un subtítulo ¿verdad? ¿sale? bueno hecho esto vamos a obtener velocidad ¿cómo? derivando las ecuaciones 1 y 2 que por cierto estas no son 3 y 4 porque la 3 y la 4 ya habían salido acá arriba ¿sale? van a ser 5 y 6 ¿sí? para que no nos confundamos con la numeración de ecuaciones entonces aquí voy para draw borramos ¿sí? y mira estos paréntesis tan feos ¿no? entonces 5 y 6 y ahora sí recuerda que estamos utilizando la regla de la cadena en donde para un solo término tenemos que encontrar las derivadas en términos de cada uno de de las variables ¿verdad? las variables en el tiempo por ejemplo R2 te preguntas estoy derivando la ecuación 1 y me pregunto si R2 cambia en el tiempo y sé que no ok entonces se queda como una constante ¿el coseno del ángulo cambia? sí, sí cambia ah bueno pues vamos a derivar con respecto al coseno del ángulo la derivada del coseno es el menos seno y entonces nos sale el primer término ¿verdad? de la ecuación 5 pero no he terminado ¿sí? la derivada del coseno es el menos seno pero la variable de la variable teta también tiene un cambio en el tiempo que es la velocidad angular a esa le llamo omega 2 muy bien ya acabamos de derivar ¿verdad? porque este es un solo término o una una sola variable el coseno de teta 2 ¿sí? luego nos vamos al tercer término de la ecuación 1 y volvemos a preguntarnos ¿R3 cambia en el tiempo? sí, sí cambia ah bueno pues entonces la derivada de R3 creo que aquí comencé con el ángulo entonces por el momento la dejo pendiente ¿verdad? sí, pero pero ya me me di cuenta que R3 sí es una variable así que voy a regresar a derivar por ella y entonces comienzo con el coseno de teta 3 y eso otra vez me da menos seno de teta 3 por omega 3 y recordando que R3 sí varía en el tiempo entonces ahora dejo constante el coseno de teta 3 ¿sí? y eso forma el último término de la ecuación 5 y derivo R3 R3 es una velocidad de deslizamiento así como R3 es una posición R3 punto R3 un punto es una velocidad de deslizamiento ¿ok? bueno ya tengo la ecuación 5 y luego hago algo muy similar con la ecuación 2 otra vez voy revisando quién es variable quién es constante en el tiempo ¿sí? y voy derivando en términos de esas variables ¿ok? aquí otra vez le puse valores de un valor al ángulo en este caso teta 2 es igual a 120 hago los cálculos ¿sí? aquí estoy multiplicando R3 ya habíamos visto que me da 217 milímetros por el seno de teta 3 y aquí en lugar de meterle los 330 y tantos grados que tiene teta 3 pues lo estoy indicando aquí ¿verdad? ¿sale? bueno y este valor va a entrar a las dos ecuaciones simultáneas que vamos a resolver utilizando tu calculadora o en mi caso yo utilicé Wolfram Alfa ¿verdad? también hay manera de resolverlo con ciertas versiones de OneNote pero esta que tengo aquí bueno se confunde con las comas y los puntos pues tampoco le funciona este esta esta solucionador no este resolvedor no este solucionador de ecuaciones perdóname ¿qué sucede con los siguientes cálculos? bueno pues le saco coseno únicamente a teta 3 eso lo utilizo en la en el último término ¿sí? y como te decía estoy formando cada uno de los de los términos que voy a meter a Wolfram Alfa ¿verdad? ¿sale? si los quieres ver aquí le das click y oh no me llevó vaya es porque en lugar de darle click estoy rayando ¿verdad? ¿sale? entonces ahí le doy escape teta 3 a ver ahí está y bueno al final la verdad es que no me sirvió de mucho esos cálculos que hice allá porque finalmente estuve metiendo los valores de R3 que como puedes ver aquí los metí en milímetros y redondí ¿verdad? 217 puntos y algo se volvió 218 el seno del ángulo incluso también lo metí así directo ¿verdad? es decir metí el ángulo complementario al que encontré y los dos términos que tienen que ver con el eslabón de entrada ¿sí? nuestra manivela entonces después de eso obtuvimos estos resultados ¿sí? que los platicamos ahí en clase que me dicen que omega 2 perdón omega 3 está girando en el sentido de las sentido contrario a las manecillas del reloj ¿sí? y que esta velocidad es positiva en términos ¿sí? de de cómo puse el vector ¿qué significa eso? mira me regreso voy a mi vector ¿sí? y esto significa que esta dimensión se está haciendo más grande ¿sí? entonces básicamente las ecuaciones o los resultados que acabamos de encontrar me dicen que este es omega 3 ¿sí? y que r3 está creciendo ¿verdad? y lo cual hace todo el sentido del mundo cuando yo giro teta 2 con un cierto ángulo perdón con una cierta velocidad angular y hago crecer teta 2 bueno pues el punto p va recorriendo un círculo ¿sí? y nuestra corredera al seguir ese círculo pues está creciendo ¿verdad? en términos de cómo la estamos midiendo y también nuestro eslabón si consideras que este es su pivote pues está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj bueno ahí estamos ¿verdad? solamente explicar esto me llevó 18 minutos si lo hubiera hecho desde cero pues no aquí nos da una horita tranquilamente ¿sale? entonces lo que sí voy a hacer ahora es realizar la derivación en términos del tiempo de las ecuaciones que ya no fueron la 3 y la 4 sino la déjame arreglar esto ¿sí? vamos a poner esta es la ecuación 5 esta es la ecuación 6 y van a salir la 7 ¿sí? y la 8 que van a ser las aceleraciones solamente me traigo la 5 y la 6 para no estar regresando ¿verdad? entonces aquí le pongo análisis de aceleración algo que que he notado es que cada vez mis videos se escuchan peor ¿verdad? mis audífonos como que ya dejaron de funcionar ¿no? que es que hayan sido ¿verdad? los superaudífonos pero cada vez hacen más ruido ¿verdad? bueno ahora sí vamos a derivar entonces te pido una disculpa ahí por la calidad ¿verdad? de las grabaciones recuerda vamos a derivar en términos del tiempo ¿sí? y primero me pregunto si R2 varía en el tiempo ya sé que no ¿sí? luego el seno del ángulo ¿varía en el tiempo? sí ok entonces vamos a derivar con utilizando como variable el seno del ángulo eso me da menos R2 por el coseno de teta 2 de ahí sale un omega 2 que multiplicado por el omega 2 que ya traigo como constante me va a dar un omega 2 al cuadrado ¿sale? pero no hemos acabado con este término ahora me pregunto si omega 2 varía en el tiempo me dicen que la velocidad angular es constante entonces ya cabe ¿sale? luego me voy al segundo término de la ecuación 5 y otra vez me pregunto si R3 varía en el tiempo sí varía en el tiempo entonces todo lo demás queda constante y lo único que pongo es R3 punto por el seno de teta 3 por omega 3 ¿sale? sigo avanzando con las variables el seno de teta 3 cambia en el tiempo claro que sí menos R3 por el coseno de teta 3 por omega 3 al cuadrado ¿verdad? ¿sí? debido a que sale un omega 3 de esta derivación por la regla de la cadena multiplicado por el omega 3 que ya traía en ese término pues ya omega 3 al cuadrado pero todavía no acabo ¿sí? en el caso más general omega 3 es variable también en el tiempo ¿sí? y a eso le llamamos alfa o la aceleración angular entonces ahora voy a tener menos R3 por el seno de teta 3 que se quedan como si fueran constantes ¿sí? y ahora alfa 3 muy bien vámonos con el último término de la ecuación 5 y ahora vamos a escribir ¿cuál es la...? me pregunto si R3 varía en el tiempo y si esta velocidad de deslizamiento se convierte en una aceleración de deslizamiento entonces ahí vamos a poner más R3 doble punto ¿sí? por el coseno de teta 3 ¿sale? porque este se quedó como si fuera una constante ¿verdad? y ahora me pregunto si el ángulo varía y si lo hace ¿sale? esto es menos R3 punto ¿sí? no doble punto porque ya derive con respecto al tiempo de R3 punto y luego por el seno de teta 3 y aquí sale un omega 3 y esto es igual a 0 si te fijas en el último término de la ecuación 7 y en el segundo vas a encontrar ¿sí? o mejor dicho no vas a encontrar ninguna diferencia a estos dos términos les llamamos la aceleración de Coriolis ¿sale? y se dan cada vez que tenemos una corredera ya lo habíamos platicado ¿sí? ya habíamos derivado problemas en donde hubiera correderas y bueno esto no fue nuevo simplemente quizás faltaba aplicarlo en otro problema y de eso se trató la actividad de la última clase ¿sale? eso es lo que estamos haciendo ahora pero lo que debe quedar bien claro es que en cada término tengo que estar derivando ¿sí? para todas utilizando cada una de las variables en el tiempo ¿sí? de una manera pues ordenada ¿verdad? y tratando de que no se me vaya ninguna entonces aquí voy a tener menos R2 por el seno de teta 2 por omega 2 al cuadrado R2 no varía en el tiempo y me dicen que la velocidad angular es constante ¿sale? por eso no sale el siguiente término de o el término con alfa 2 ¿verdad? ahora sí vámonos a más R3 puntos por el coseno de teta 3 por omega 3 y nota que cuando derivo en el tiempo una variable las otras dos en este caso se quedan como constantes ¿sale? luego más de hecho va a ser menos R3 ¿sí? por el seno de teta 3 por omega 3 al cuadrado y finalmente más ¿sí? R3 ahora coseno se vuelve una constante también y la derivada en el tiempo de omega 3 es alfa 3 ¿sí? más digo multiplicado por alfa 3 ¿muy bien? ahora vámonos con el último término comienzo con más R3 dos puntos y aquí voy a marcar los dos puntos por el seno de teta 3 ¿sí? y luego derivamos en términos del seno y eso me va a dar el coseno ¿verdad? entonces aquí es más R3 puntos por el coseno de teta 3 por omega 3 y todo esto es igual a cero y de la misma forma en que antes encontré dos términos iguales y esto puede ser una manera también de validar si hicimos todo bien ¿verdad? si hay una corredera me tienen que salir dos términos iguales mismo signo todo igual ¿verdad? ¿sí? y a eso les llamamos la aceleración de Coriolis ¿está bien? al final las voy a agrupar voy a decir que hay dos R3 punto seno de teta 3 por omega 3 ¿está bien? y seguimos identificando lo que hay aquí a este le llamamos la aceleración como tiene el omega cuadrado normal de A ¿sale? este es el Coriolis los que marqué con azul ¿sale? descompuesto en X y en Y este de acá es la aceleración normal de B visto desde A ¿sí? esta es la aceleración tangencial de B visto desde A creo que aquí no es B es D ¿sí? de D visto desde A de D visto desde A esta es tangencial porque tiene al alfa y esta es la aceleración de deslizamiento ¿verdad? ¿sí? esta es la aceleración de deslizamiento porque tiene el R3 dos puntos entonces estoy mezclando mayúsculas y minúsculas por todos lados ¿sale? esta es la aceleración tangencial y esta es la aceleración de deslizamiento vaya de deslizamiento así como allá arriba tuvimos la velocidad de deslizamiento y aquí abajo vas a encontrar las componentes en Y de estos mismos términos ¿sí? entonces el azul es Coriolis ¿sí? bueno ya terminamos con nuestra identificación de términos y ahora lo que viene pues es dejar todos los términos que conocemos de un lado y todas las incógnitas del otro entonces que no conozco los términos que tienen alfa así que voy a escribir algo así como la ecuación que te gusta que le pongamos siete prima ¿va? siete prima yo ya sé que es en X y le voy a poner menos R3 por el seno de teta 3 por alfa 3 más R3 dos puntos por el coseno de teta 3 y todo lo demás se va del otro lado de la ecuación entonces voy a tener R2 por el coseno de teta 2 por omega 2 al cuadrado me llevo las dos de Coriolis si te fijas R3 lo conocemos del análisis de velocidad de R3 puntos perdón el seno del ángulo lo conocemos obviamente el ángulo lo conocemos y la velocidad angular del eslabón 3 la conocemos entonces por eso se va del lado derecho de una vez los agrupo y hay otros dos términos que se van ¿verdad? uno de ellos es más R3 por el coseno de teta 3 por omega 3 al cuadrado ¿sale? creo que ya acabamos ya como vimos todo lo que teníamos que mover ¿sí? y ahora vamos a hacer lo mismo con la ecuación 8 prima ¿verdad? ¿sale? y ahora que tengo me van a quedar las dos incógnitas del lado izquierdo y entonces me queda R3 por el coseno de teta 3 por alfa 3 más R3 hoy R3 dos puntos por el seno de teta 3 y todos los demás pasan con signo bueno aquí hay signos variables ¿verdad? así no todos van a quedar positivos en el otro espero no haberme equivocado ¿verdad? pero todas las que todos los términos que conocemos que tienen omegas al cuadrado o R3 puntos que son coriolis quedaron positivos ahora voy a tener R2 por el seno de teta 2 por omega 2 al cuadrado ¿sale? luego voy a tener menos dos coriolis R3 punto o seno de teta 3 por omega 3 y finalmente me falta ya lo tengo más R3 seno de teta 3 por omega 3 al cuadrado casi se me acaba el espacio ¿sale? ahí está y ahora lo que voy a hacer pues es utilizar nuestro amigo Wolfram ¿verdad? y vamos a encontrar las aceleraciones entonces voy para acá no es ninguno de estos ahí está ¿sale? muy bien vamos a comenzar con menos R3 ¿sí? entonces ahí estoy bien quiero que notes algo antes de meter los datos a Wolfram fíjate por favor en la estructura del lado izquierdo de estas ecuaciones 7 punto y 8 punto si por un momento piensas que alfa 3 es omega 3 en las ecuaciones de hecho ahí las tengo al lado ¿verdad? ¿sí? bueno pero ya una vez que mandé todo del lado derecho aquí están es muy fácil identificarlas con respecto a o compararlas con las ecuaciones 5 y 6 fíjate por favor en vamos a hacerlo con este color ¿sí? R3 seno de teta 3 negativo me quedó como menos R3 seno de teta 3 por omega 3 luego R3 puntos por el coseno de teta 3 se parece mucho a R3 dos puntos por el coseno de teta 3 de este lado me va a quedar en la ecuación 6 voy a tener R3 coseno de teta 3 por omega 3 y aquí es R3 coseno de teta 3 por alfa 3 ¿sí? y finalmente voy a tener R3 puntos seno de teta 3 y esta vez es R3 dos puntos por el seno de teta 3 en otras palabras esto también nos ayuda a estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien ¿verdad? el lado izquierdo es decir los términos que tienen incógnitas van a quedar iguales a las ecuaciones de velocidad ¿sí? definitivamente los lados derechos van a cambiar y ahí es en donde vamos a poner atención R2 por el coseno de teta 2 por omega 2 al cuadrado R2 por el coseno de teta 2 por este es al cuadrado sigo avanzando más dos R3 puntos ¿sí? R3 son 596 coma cero cuatro por el seno de teta 3 y teta 3 si recuerdas son 360 me gustaría acordarme del valor ya que habíamos calculado pero bueno lo voy a poner tal cual ¿sale? este es omega 3 por el seno de teta 3 por omega 3 omega 3 lo tengo aquí abajo ¿sale? por 3 punto 68 32 parece que que los resultados también Wolfram pone con más ¿verdad? ¿sí? ok por 3 punto 68 3 ya con esto es suficiente más R3 por el coseno de teta 3 más R3 que son los 218 pueden ser 218 por el coseno de teta 3 ya me faltaron los paréntesis para la próxima vez voy a copiar con todo y paréntesis ¿sí? por el coseno de teta 3 por omega 3 al cuadrado 3 punto 68 3 al cuadrado ¿vale? ya sabemos que el lado izquierdo va a quedar igual entonces ya nada más nos preocupamos por el lado derecho de la segunda ecuación y aquí me queda R2 seno de teta 3 por omega 2 al cuadrado R2 positivo por el seno de teta 3 por omega 2 al cuadrado ¿sí? y yo creo que esto nos va a servir vamos a llevárnoslo control C control B oh no me acuerdo si le puse por el seno aquí me faltó el menos y luego tengo dos veces R3 el menos será aquí dos veces R3 está aquí por el supongo que este es coseno de teta 3 por omega 3 más y en este caso es más también R3 por el seno de teta 3 R3 por el seno de teta 3 por omega 3 al cuadrado ¿sí? ok entonces R3 seno y nada más quiero checar algo fue seno ¿sí? ah claro nos faltan los lados izquierdos de estas ecuaciones aunque creo que está bien ¿eh? aquí es coseno seno arriba es seno coseno seno coseno coseno seno perfecto y ahora calculamos y bueno aquí es muy fácil equivocarse ¿verdad? ¿sí? con tantos términos y bueno yo ya lo hice ¿sale? algo no está bien aquí no está del todo bien porque no me está dando el resultado que yo ya sé que me debería dar recuerda que uno de estos es positivo ¿sí? y el otro la 7 y la 8 vamos a ver menos R2 por el seno se quedó como coseno negativo y en la 6 R2 por el coseno quedó negativo ¿sale? entonces ambos pasan del lado derecho positivos eso está bien luego ¿qué me pudo haber equivocado? ¿sí? luego seguimos derivando menos R3 seno acabo como menos R3 punto seno luego negativo menos R3 la derivada de seno es el coseno coseno de teta 3 por omega 3 al cuadrado ¿sí? bueno pues ahí vamos a tener que hacer un trabajito de encontrar el error déjame buscarlo le voy a poner pausa a este video ¡sí!